Fíjate, primero llega ahí como una estrella, como si... Mira, viene el coche que viene de Ibiza. La gente como loca. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Ey! ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo va la marcha? ¿Eh? ¿Va bien? Venga, vamos a dar un... ¡Mi líder! Mira, yo tengo un cuadro en casa. Fíjate ahí, el líder. Muy bien. ¡Sí, sí! El líder está saludando a la gente de manera efusiva, como si fuera esta noche la última vez. ¡Madre mía! Parece que sea la final de Operación Triunfo. ¡Uy, hombre, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Brien! ¡Bravo, bravo! A ver... No me merezco... No me merezco esto, ¿eh? Fíjate cómo me hablo de ellos. ¡No! ¡No me merezco esto! ¡Usted se merece todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted se merece esto y más! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, hombre! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡Hola! ¿Qué pasa, chavalotes? ¿Qué? Bueno, pues no hay gente aquí, nada. ¡Madre mía! Parece esto un campo de concentración. Fíjate si me han vestido. Me han vestido con todos los trajes regionales, ¿eh? ¡Agua! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Os quiero! ¡I love you! ¡I love you! ¡I love you! ¡Gracias, gracias! ¡Ey! ¡Hola! ¡Bueno! A ver si ya... ¡Joder, macho! A ver si se acaba ya de aplaudir que me está saliendo ca... ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo, bravo! ¿Pero esto no se acaba nunca o qué, señor? ¡No, no! ¡Esto, esto! ¡Hasta que esto quiera! Bueno, pues nada, hay que seguir aplaudiendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡No lloréis! ¡No lloréis! ¡No lloréis por mí! ¡No! ¡Don't cry for me! ¡Don't cry! ¡Don't cry! Oye, eh... Voy a hacer... Voy a hacer otra vez el doblaje, que ahora ya lo he hecho un par de veces. Voy a hacer otra vez, ¿vale? Espera. ¡Ey! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Pataliebres! ¡Qué pasa! ¡Je, je, je! ¡No! ¡Hola, hola! ¡Soy yo! ¡Vuestro líder! ¡Hola! ¡Qué! ¡Cómo va la cosa! ¡Cómo va la marcha! ¡Eh! ¡Je, je, je! ¡Ey! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡El traje bueno! ¡Bueno! ¡No llores, niña! ¡No llores! ¡Si solo soy yo! ¡Je, je, je! ¡Hola! ¡Qué! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Nada! ¡Hola! ¡People! ¡How do you do? ¡Cómo va la marcha! ¡Eh! ¡Os gusta de mí un nuevo saludo! ¡Je, je! ¡Bravo, bravo! ¡Yo también os aplaudo! ¡Mira ahí! ¡Pues no hay gente aquí bien colocada! ¡Sí! ¡Esos trajes son buenos, eh! ¡No llores! ¡No llores! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Vosotros! ¡No! ¡Vosotros! 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 ¡Yo no! ¡Vosotros! ¿Estos quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¡Je, je, je! ¡Este es un grupo de gente! ¡Je, je, je! ¡Pues es el salario del pueblo! ¡Je, es el salario de la roza! ¡Je, je, je! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Vamos a... ¡Que ya! ¡Que sí, que sí! ¡Venga, pueblo! ¡Yo también os quiero! ¡Que... ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Esos trajes son buenos, eh! ¿Dónde habéis ido a comprarlos? ¡A Zara Home! ¡De hombre! ¡Zara Home! ¡No llores! ¡No llores! ¡Que te quedas feo! ¡Bravo, bravo! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplaudid muy bien! ¡Aplaudid muy bien! ¡Os aplaudo vuestros aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Hola! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Mira los de azul! ¡Y los de... A ver! ¡Soy más guapo los de azul! ¡Muy bien ahí! ¡No lloréis! ¡No lloréis por mí! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Mira! ¡Oye! ¿Pero esta gente no tiene que trabajar o qué? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Está trabajando ahora! Bueno, hombre, que digo, mejor que estén trabajando, pero bueno, si quieren venir a aplaudirme, nada. ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Venga! ¡Luego a trabajar, eh! ¡No! ¡No lloréis, hombre! ¡No lloréis! ¡No lloréis por mí! ¡Que no pasa nada! ¡Que... ¡Que soy una persona igual que vosotros! ¡Que vengo de Ibiza, pero nada más! ¡Madre mía! ¿Me puedo dedicar al mundo del doblaje? No, ¿verdad? Yo creo que ha sido mi mejor doblaje, eh. Este último. Este último ha sido bueno, eh. ¡Ah, mira! ¡Que aquí hay más! ¡Espérate! ¡Que aquí sigue! ¡Espera, espera, espera! ¡Ey! ¡Bueno! ¡A ver si se acaba esto ya! ¡Mira! ¡Una silla sola! ¡Hay dos sillas aquí! ¡Son para mí, las dos! ¡Que me está llamando gordo! ¡¿Qué pasa?! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¡Mira! ¡No! ¡Siéntate tú! ¡Yo me voy para adelante! ¡Tírame la mano para adelante en la silla! ¡Siéntese ya! ¡Siéntese! 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 Dicen... Están diciendo... ¡No, no! ¡No me siento ahora! ¡No me hacen los cojones! ¡Sentaros vosotros! ¡Que estoy de pie! ¡Ah, mira! ¡Ya me he sentado! ¡Aquí con Lucas y Jaime! ¡A mi lado! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Qué pesado! ¡Que sí! ¡Perdonad que os de la espalda, eh! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ahora qué! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡A ver! ¡Venga! ¡Silencio! ¡Ahora qué pasa! ¡Ahora no! ¡Hala! ¡Hay que hablar, eh! ¡Hola! 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 ¡O voy a empezar ya, ¿no? El vídeo! ¡Ah, sí! ¿Habrá continuación? ¡A ver si... a ver si otra continuación! ¡Es que no voy a hacer nada mejor, eh! ¡Ah, mira! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Eh... bueno! ¡Venga! ¡Aquí está! Yo creo que estos les han castigado, eh! ¡Vamos con el doblaje! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Usted! ¡Usted se... Mira, este ya se ha equivocado! ¡Eh! ¡Uno saluda! Y yo que soy militar y yo saludo así A mí no me... yo no me agacho ni delante de Dios Aquí viene Kim Jong-un Bueno, ¿y estos qué han hecho? ¿Esto qué han hecho? ¿Nos han hecho algo malo? ¿Vosotros qué? ¿Sois los rebeldes, eh? Pues a mí los rebeldes no me molan, eh! Vosotros... yo de pequeño también era rebelde Y me llevé muchos castillos Venga, te voy a perdonar, pero no lo vuelvo a hacer, eh! Tranquilo, suéltame la mano ya Que sí, que sí, venga Eh... distancia social Que sí, que sí, está bien Está perdonado Venga, ala, venga, con Dios Yo... como cojones le hago esto Bueno, cuidado Cuidado con los huevos A ver si... Hola, chaval Tranquilo, sí Venga, ala, adelante Adelante siempre Estudia Venga, guapo Ala, ala Mira El Krilin Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, venga, ala Venga Venga A tirar pa'lante Hay que... en la vida hay que tirar pa'lante Venga, muy bien, eh Venga Felicidades, gracias por ser como eres Conozco a tu padre, eh Ya, sí A ti también Yo... yo es que había sido muy fan suyo Pero ahora no tanto Hombre, no me digas eso porque me voy a enfadar Fíjate lo... sí, 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 me he quedado fino He de pasar el médico Hola, ¿cómo estás? Venga, vale, sí Venga Ahora no tengo... Eh, ¿tú qué? Tú aprietas, eh Apretas fuerte Eres fuerte ¿A ti qué te pasa? No, pero a mí no me interesa mucho Me interesa más tu amigo Este amigo Mira, mira cómo me mira Bueno, ahora nada Pa' casa A ducharos Y hacer caso a vuestras madres Y también a los vuestros hermanos Porque En la vida lo más importante es Que te recuerden como una buena persona No te recuerden como una persona Que es mala persona Así que yo también de joven hice cosas malas Pero yo por eso los entiendo Y eso Juego de macho Esto es fantástico ¿Hay más? Hostia, aquí hay más Pero este es el de antes, eh